Gracias por ver el video 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 Arracha el video, buenas tardes Bueno, un partido que sin duda Después de la victoria de la semana pasada Es todavía incluso más importante Porque el equipo se puede meter en esos puestos A intentar luchar por estar entre las seis primeras Eso es, hay unos cuantos equipos como puede ser el propio Ferrol Campus Promete, Manfilter, Cáceres y Araski Que estaban apretando y dando un paso adelante En esa lucha por meterse en los play-offs Que van a jugar los seis primeros clasificados Al final de la liga regular En ese sentido, IDK logró una victoria muy importante en Zaragoza Porque le permitió al menos no desengancharse de esa lucha Pero bueno, la verdad es que todavía está a dos victorias Del Ferrol y de otros cuantos equipos Y entonces pues el de hoy es otro partido clave Porque si gana IDK hoy se queda una victoria de Ferrol Si gana Ferrol pues aventajarían tres victorias a IDK Lo cual el panorama sería muy, muy, muy distinto para las locales Bueno, hay que decir, Néstor Que IDK lleva tres derrotas consecutivas aquí en casa Y es algo que no ocurrió al principio de temporada Sino que de los primeros cinco partidos se consiguieron cuatro victorias Eso es, ¿no? Ha sido como las diez primeras jornadas Cinco partidos en casa, cuatro victorias Y en cambio el equipo no ganaba fuera A raíz de ganar en Guernica El equipo ha ganado tres partidos de cuatro fuera Yo creo que además jugando un buen baloncesto Y en cambio pues se ha atascado Se ha atascado un poco más en casa, ¿no? Yo creo que juegan igual en casa que fuera No creo que debiera haber esa diferencia Entonces pues se trata otra vez de recuperar la confianza en casa Y qué mejor día que hoy Y bueno, John Miquel Hay que comentar que el siguiente fin de semana habrá parón por Copa Y bueno, qué mejor que una victoria Colocarse con ocho victorias Llegar a ese parón Y que, por cierto, jugamos contra un equipo que también va a disputar esa copa Esa copa, ¿no? Sí, el StarCenter Uniferol va a jugar la copa la semana que viene Y está claro que lograr una victoria hoy Pues sería importante por varios motivos, ¿no? Por lo que decíais De recuperar esa fortaleza en casa Contra el Cádiz y la Seu El equipo estuvo muy cerquita a lograr la victoria No pudimos contar esa victoria del control No hay todo Contra Perfumerías Avenida Pues era un partido más complicado Era más esperable la derrota Pero hoy puede ser el día bueno Para retomar las buenas sensaciones en casa Y pues lo que decían estos, ¿no? Lo bien que lo está haciendo el equipo Tanto en casa como fuera Que se refleje en los resultados, ¿no? Que se refleje en una victoria Que pueda permitir llegar al parón Con una tranquilidad clasificatoria mayor Y bueno, Néstor, antes de terminar con esta previa La importancia que tenemos que darle Sobre todo a las jugadoras de casa aquí en el IDK, ¿no? ¿Cómo realmente están consiguiendo que este equipo Porque al final puede tener una base de jugadoras Que han venido un poco fichadas más Pero sí que es verdad que al final Tanto Sara, Julene Hay muchas jugadoras que le dan Pues bueno, mucha importancia a este equipo Una regularidad Y no solo en los partidos donde la gente lo puede ver, ¿no? Sino también en el día a día Que es muy importante para un equipo como el IDK Sí, yo creo que cada vez está resultando Más complicado a los clubes de liga femenina Sacar jugadoras de casa, ¿no? Porque el nivel Yo creo que los dos, tres últimos años Está volviendo a subir, ¿no? Tanto a nivel físico como Técnico y de calidad De las jugadoras que vienen de fuera Y IDK sigue con su trabajo de cantera Onincha, Julene, Lara González Están totalmente consolidadas en liga femenina Luego vienen jugadoras como Sara Como María Grancetamurri Que está lesionada Y yo creo que Que es importante para los clubes Porque es lo que dices Te dan esa base, ¿no? De trabajo diario Y que tienes unas jugadoras Que no te obliga a fichar cada verano A seis o siete Con el consiguiente riesgo, ¿no? Bueno, pues estamos ya Falta de un minutito Para que comience este partidazo aquí Entre el IDK Guipuzcoa Y Uniferrol A partir de las seis de la tarde Te lo estamos contando aquí en directo En Guipuzcoa Sport Televisión En José Angasca Y también en Feb Televisión Tenemos ya quintentos titulares Por parte del IDK Guipuzcoa Que saldrán Vamos a ver Sale con nadie acollado Sale también con Pau Ferrari Con Gabi Ocete También sale con Bulgac Y si no me equivoco, Néstor También sale con Oninzaduriz Efectivamente Quinteto habitual Pero mete esta vez azul A Dud Bulgac En lugar de Totshar A Dud Una jugadora Creo que interesante Viene de hacer un Un buen partido En Zaragoza Y puede dar Puede dar cosas Por parte de visitante Por parte de Uniferrol Tendremos a Beatriz Sánchez También a Quezannen Jugará también La Estadunidense Barbie Ahora seguiremos Repasando El resto de jugadoras Una entrada cercana De los 300 Espectadores Néstor Más o menos Sí Un poquito por debajo De otras De otras jornadas No sé si el mal tiempo Ha echado un poco atrás A la gente A ver si se anima alguien Un poquito más Yo creo que va a ser bonito partido Vamos a ver Bueno pues primera bola Para ahí de Kaki Puzkoa Jugando un hincha Un hincha fuera Ahora con Gaby Ocete Que circula el balón por fuera Intentaba recibir Bulgak Cuatro segundos Pérdida Primera pérdida De Gaby Ocete Jugará Uniferrol Está el primer balón Aquí en el José Angasca Primeros segundos Primer ataque Para Uniferrol Jugando Patricia Cabrera Buen balón ahora Para que salen Que no anota Debajo de canasta Recupera y monta El contraataque ahora Pau Ferrari Ahí va Kaki Ocete Circulando el balón Por fuera Pisó línea de fondo Será balón Nuevamente Para Uniferrol Vamos a ver La primera jugada de Ferrol Ha sido una bandeja fallada Por Kesane La base finlandesa Hoy Ferrol no tiene A Ana Suárez Su base titular Y una de sus jugadores Más importantes Vamos a ver Qué puede dar la finlandesa Que es una buena defensora Quizás en ataque Tiene más debilidades Vamos a ver Cómo soluciona esa baja El equipo gallego Balón para Patricia Cabrera Queda cuatro segundos Vamos a ver Bandejita No anota Rebote de Nadia Collado Poderoso rebote De Nadia Collado La brasileña Que está cuajando Una gran temporada Jugando a Ninza por fuera Le dejan Le flotan en el triple Dentro para Nadia Collado Media vuelta no Balón para la Ninza Y vamos a ver Cambiado tres segundos ¿Verdad? Sí Me ha decolado Empezado un poquito frío El partido ¿No? Los dos Los dos seguidos Vamos a ver Quién se anima A enlazar un par de canastas Sí, porque de momento Ha sido las primeras tres jugadas Tres pérdidas Por parte del IDK Tres pérdidas Ellas han fallado Una bandeja fácil Prácticamente han agotado 24 segundos En la siguiente Vamos a ver Jugando Uniferrol Venetrando ahora Andréa Duduz Budgak Y canasta Canasta De María Pérez Araujo Sí, de María Pérez Araujo Una de las Bueno, de las que va a tener que Echarse el equipo a las espaldas En el día de hoy Con la ausencia de Ana Suárez Los números de María López Araujo Hasta ahora son de 12,2 puntos por partido Y ocho rebotes No está nada mal Para ser un alero Realmente Sí, alero que suele Mira A Dud ahora Demostrando que también Tiene buena muñeca Increíble Buena canasta ahora de A Dud Ya Tres puntos Primeros tres puntos De Lide Cagipuzkoa Ya venía con fama De tener cierta Buena muñeca Que es el primer triple Que mete aquí en Donosti Intentaba ahora notar Que salen Vaya chapa Vaya tapón De Nadia Collado Hiciendo un fuera de aquí Y Nadia Collado de momento En las defensas Ya se está Demostrando Esa capacidad de intimidación Que tiene, ¿no? Y vamos a ver si hoy también Tiene un buen partido Puede ser Puede ser otra vez Una referencia importante Para ahí de acá Y buena defensa ahora De Gaby Ocete Que ha provocado Esos cinco segundos En el saque de fondo Y sobre todo En esto comentamos, ¿no? Esas primeras defensas De Nadia Collado Obligan a que luego El equipo Pues juegue un poquito Con esa intimidación, ¿no? Sí Sí, sí, es una jugadora Que intimida bien Tiene altura Creo que es Un mide 1'93 Pero es que además Es una chica que se mueve Se mueve muy bien, ¿no? Entonces, junta esas dos cosas Para ser una defensora muy buena Intentaban anotar Pau Ferrari Pau Ferrari dentro para Oninta Buena canasta de Oninta Asistencia de Pau Ferrari Y dos más para Oninta Siete a dos Máxima ventaja Por ahí de Cagipuzkoa Por cierto que Pau Ferrari Debe ser la otra buena defensa A punto de robar Acaba robando Y bandeja fácil para Pau, ¿no? Muy buen inicio Buen inicio Y de Cagipuzkoa Nueve a dos Seis veinte Para que termine este primer cuarto Siete arriba Para las chicas de Azumoguruza Ha costado un poco Los dos primeros minutos Abrir el marcador Para los dos equipos Pero IDK A raíz de ese triple adult O sea que está encontrando más cómoda Y está Está enlazado varias canastas Sí, apretando mucho, ¿no? En defensa Que yo creo que es una seña de identidad De este equipo Si este equipo aprieta en defensa Luego se siente muy, muy cómodo en ataque Porque tiene esa capacidad para correr Tiene calidad Pero evidentemente tienes que apretar atrás No ha notado ahora Oninta Esa es la asistencia de Pau Ferrari Y jugará nuevamente Uniferro El balón para Kessanen Circulando Kessanen Ante la defensa de Kavio Cete Recibiendo Barbie en la esquinita Balón para Kessanen Esa puerta atrás Buena asistencia Yo creo que ha sido una repetición De la primera jugada que hemos visto en el partido Sí, segunda vez que lo hacen La primera ha fallado bandeja fácil Ahora ya no Bueno, pues es una jugada Que quizás IDK no esperaba Porque Kessanen es una jugadora Con poco protagonismo en ataque Y que hoy lo tiene que asumir Y bueno, a ver si no vuelven a caer una tercera vez Digamos, ¿no? En la trampa Bueno, pues rompe ese parcial de 9-0 Que había conseguido IDK Guipuzkoa 9-4 Balón para Pau Ferrari Jugando dentro con Oninta No consigue recibir Y rebote para Barbie Barbie jugando dentro No anota la canasta Ahora Patricia Cabrera Ante la intimidación nuevamente de Nadia Collado No anotó en la contra Ahora Pau Ferrari Nuevamente balón para Uniferrol Está apostando por un juego bastante ligero En ataque también, ¿no? En el sentido de que está Haciendo ataques bastante rápidos IDK Guipuzkoa Y nuevamente ese nuevo balón, ¿eh? A la pintura En la que están intentando forzar una y otra vez Sí, yo creo que hoy IDK puede ser superior en la pintura Bueno, veremos en los próximos minutos Si Ferrao le encuentra la manera de anotar ahí debajo Con sus pibos Pero por ahora veo bastante firme ahí Al equipo de Azu, ¿no? Balón para Beatriz Sánchez Andrés de Nadia Collado Buena intimidación nuevamente de Nadia Collado No anotó Beatriz Y a correr Y a correr Balón para Kavio Cete Jugando fuera Ahí va el triple Esta vez agua Anotó con Iano El triple de Adut Bulgak Bueno, se ha venido un poco arriba Adut, ¿no? Ha metido el primero Ahora quizás Podría haber esperado alguna Alguna opción mejor, ¿no? Pero bueno Si está con confianza Es lo que hay Néstor, yo no sé si es de este tipo de cosas Pero lleva Bueno, Adut Bulgak Unas zapatillas bastante curiosas, ¿no? Unas zapatillas tricolor Sí, tricolor Le gustará un poquito El... Mira ahora Tri, 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 tri Irukoa 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 Triple de Oninza Que coloca la máxima ventaja Valideca 12-4 A menos de 4 minutos Y tri, 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 triple ahora De Beatriz Sánchez Que responde a ese triplazo también de Oninza Se vuelve a igualar nuevamente el marcador 12-7 jugando Gaby Ocete Se apoya ahora en Nadia Collado Nadia Collado, media vuelta Canasta de Nadia Collado Qué bien juega de espaldas la brasileña, ¿eh? Yo, Miguel Sí, la verdad que lo que comentábamos En defensa ya ha hecho Tenido un par de acciones De protagonismo Y en ataque también Pues ese rebote que ha provocado de Aduz Que había acaparado la atención de varios defensores Esta creo que es la primera canasta de Nadia Collado Y bueno, pues es importante que coja Que coja protagonismo en este partido La pivot de ahí de Cagipuzo Sí, gracias Las compañeras le suelen surtir de balones Porque es una jugadora que por esa misma movilidad Que hemos comentado Que era tan beneficiosa en defensa Pues lo mismo en ataque, ¿no? Es una jugadora que se mueve muy bien Y tiene muchísima facilidad para anotar Intentaba anotar a Dud Bulgak Rebote Para Kessanen Kessanen en el tiro de dos No anota Rebote para Beatriz Cabrera Perdón, para Beatriz Sánchez Jugando Kessanen Kessanen ante Pau Ferrari Triple de Kessanen Dentro del triple de Kessanen Que de momento está asumiendo responsabilidades En este primer cuarto Ante la ausencia de Ana Suárez Sí, sí, muy bien Muy bien la finlandesa Está haciendo un buen primer cuarto Y bueno, está demostrando que habrá que ter cuidado con ella también No anota a Oninza en el triple Remote para Barbie Jugando Uniferrol Intentando reducir distancia Buena penetración ahora de Barbie Que provoca la primera falta personal de Oninza Y del partido Curioso, ¿eh? Que después de ocho minutos Se haya cometido la primera falta personal del partido Sí, se está jugando muy ligero Muy rápido Y bueno, Barbie Por cierto que Ferrol ha anunciado Creo que se ha anunciado ayer Pero lo ha anunciado hoy Que ha firmado para Cuando acabó la temporada Con las New York Liberty De la WNBA Y bueno, Bahía desde luego Es una chica que viene de universidad Directamente a Ferrol Está rindiendo muy bien Y bueno, ahí tiene el premio, ¿no? De ir a jugar a la WNBA Al equipo en el que jugó esta temporada pasada A Burt Bulgán, ¿no? Precisamente Anota los dos tiros libres Barbie La estadounidense Que John Miquel tiene Tiene un físico La verdad es que Muy bueno, ¿eh? Para el baloncesto Porque se nota que Sobre todo en las penetraciones Consigue Pues bueno, superar a su rival Pues bueno, con el bote Consigue entrar bien en la zona Sí, hasta ahora Está demostrando que tiene Un buen juego a bote Y No está teniendo Un excesivo protagonismo En cuanto a notación Pero Sí que se le ve con Con capacidad de regenerar peligro Y anota ahora Canasta Creo que sí Tri-tri-tri-tri-tri-triple Triple de Que sane nuevamente Que consigue La segunda ventaja del partido Nuevamente uno arriba Para Uniferro Consiguiendo un gran Parcial Y vamos a ver ese Dos contra uno Ante nadie Collado que asiste A Oninza Que logra Dos puntos más Ya está en siete puntos Oninza Máxima notadora Rompe el 0-8 De De Ferrol Y Oninza Tomando protagonismo En un ataque Que ya no suele No suele necesitar No suele requerir Pero bueno Cuando hay que meter Ella también También sabe anotar ¿No? Ha salido Jeffers también En lugar de Patricia Cabrera Fichada de Guernica Vizcaya No había rendido Al nivel Que se esperaba allí Y la ha cogido Jeffers Y buena triangulación Ahora entre Pao Ferrari Gabi Ocete Y canasta final De Naya Collado Que vuelve a colocar Tres arriba 18-15 Últimos 35 segundos Un ataque para cada equipo ¿No? Sí Veremos Vamos a ver Media vuelta ahora No anota María Pérez Al abujo Y tendrá Prácticamente La última posesión Con tres segundos De diferencia Para Ideca Guipuzkoa Balón para Pao Ferrari Hay falta De la quinta Jeffers Una falta ¿No? De Ferrol Sí Solo han cometido Una falta personal No pues Pues parece que es ataque Discutible ¿No? Pues última posesión Para Ferrol ¿No? 15 segundos Se la dan a Barbie Vamos a ver Que prepara Que preparan las gallegas Jugando Barbie Últimos 10 segundos Defendida por Julene Que también ha entrado a pista Balón para Barbie Vamos a ver lo que intenta Penetrando hasta dentro Barbie No anota El público que pedía pasos Si hay falta personal De Adut Bulgak Las jugadoras Y el público Aquí existente Que piden pasos No sé Néstor Como lo has visto Podría haber sido pasos Sí Yo creo que Que han podido ser pasos Bueno Ha pitado Falta A dos décimas Para el final O sea que serán Estos dos tiros Y ya no No dará tiempo A más Por cierto Ha entrado Totsar y Julene Julene a la barría Como has comentado Y Julene Que últimamente Apenas estaba jugando Se pasó todo diciembre Lesionada Y enero Pues le estaba costando Coger la forma Y bueno A ver si va entrando Poco a poco En esta recta final de temporada Que yo creo que es una jugadora Sigue siendo una jugadora Importante Para ir de Cagipuzko Por muchos motivos Y espero que ya Hoy mismo pueda Pueda dar Pueda dar cosas Por cierto Que me ha corregido Mi compañero Néstor Rodríguez Que yo he dicho Jeffers Y no es Jeffers Y no es Jefferson La ex de Guernica Que Guernica la cortó Buscando algo mejor Para su juego exterior Y ahí Ferrol Piensa que puede ser interesante Para su plantilla Y la ha incorporado hace poco Bueno pues llegamos A este final De primer cuarto Con el marcador De 18 a 16 Después de que Barbie haya anotado Solo Uno de los dos tiros libres Bueno yo Miquel Eta Marcaba yo Néstor No es que Juntas M? Estadien tu pixka Y no es que No es que 6 minutos Donosti Y no es que Dekagipuzko Lortu ditu Piska bat Rentak Zorti bertzi puntutakoak, baina gero bai Ferrol, bai Barbie eta kesanenen laguntza dengatik gerturatu didea Azkenean bi puntu bakarrik Bai, nik esango nuke, hiru sati egon izan direla lehenengo la ordenean Azierako bi edo hiru imiertuak markagaiua ez da mugitu Gero bedatzi eta hutxeko parziala izan dugu ireka gipuzkoaren alde Norintza, Koiado eta jokarari gipuzkoarrak bere garantzia izan dute Joku alaia erakutsiz, defentsa hona eta erazo motzak eginda Eta gero bai eran, Uni Ferrol lortu du 0 eta sortxiko partziala Eta markagaiuan barean jarri dira, eta orain bi puntu kaldea daukagu Eta, bueno, ba, gauza, nire... Bereziki jo, Mikel, nik esan markonuke Bajo nintzak, adibidez, ez dala ekipoko saskiratzaien agusia Baina dola Nadia edo Pau Ferrari beti komentatzen ditugula Baina kaso notan, nintza, zazpi puntu, ekipoko saskiratzaien agusiak Eta beste aldean ere, ez dak, esan entzala jokarari berez, eta beti suplente moduan ibiltzen da Eta zortzi puntu lehenengo la ordenean, bian artean, ba, bueno, puntu dixente da ramatzate Bi jokarari ez dala prinzipioz, ba, daituak, ba, puntu asko sartzeraz, da Bai, askar batean esango dut, eziko da, bigarre la ordena Onintzak izan du, ezazkiatzeko eraso batzu konak, eta aprovechatu ditu Eta que esan en aldean, ba, esan behar da, Ana Suárez ez dago gaur Eta berak, aprovechatu, aprovechatzen ari da, ba, gaurko protagonismoa, kantza Bueno, pues comienza ya este segundo cuarto Primera acción de Jefferson, la ex de Gernika Rebote para Gabio Zete Jugando ya idekagi puzkoa recibe Pau Ferrari en la esquinita Buscando el bloqueo ahora de Nadia Collado Vamos a ver Pau Ferrari con Totsar Totsar dentro con Nadia Collado Una nota, rebote ofensivo para Nadia Collado Dentro, canasta de Nadia Collado 20-16 Y Néstor, es algo muy habitual este juego entre pivots, entre Totsar y Nadia Collado Sí, Tots yo creo que es algo que hace muy bien Quizás a Dut vulgar le cuesta un poco más Tots le gusta hacer esas jugadas Ya se entiende bien con Nadia Y puede ser una jugada muy fructífera para idekagi puzkoa Ahora problemas en el rebote Y aprovecha muy bien María Pérez Araujo Que es una chica de 19 años No ha cumplido aún los 20 La gran joya de la cantera gallega Una jugadora que en dos años ha crecido muchísimo ¿Cuánto ha echado en falta esto y de Kaguipuzkoa en los dos últimos meses? Porque antes también ha metido Un hinchaduriz, un triples Creo que IDK llevaba 3-4 partidos En la que su única jugadora que metía triples Era Pau Ferrari Y alguien más tiene que anotar de fuera Si no lo pasas mal Intentaba anotar ahora Yulene nuevamente el triple Pero recibe la falta personal de Jefferson Serán por lo tanto Tres tiros libres Para la equipuzcuana Yulene Olaverría Me está gustando El juego de ataque del IDK Guipuzco Está encontrando buena selección de tiro Está encontrando buenas posiciones para lanzar Lo ha conseguido con un hinchaduriz Desde fuera, con Yulene también Y luego también por supuesto el trabajo De Collado en el interior Que hasta ahora se está viendo Que a las gallegas les va a costar mucho defender A nadie Collado Yulene era una clásica De este club ya Lleva desde que el equipo juega en categorías En primera división Subió a Liga Femenina 2 Subió a Liga Femenina Bueno, pues 32 años Una Bueno, pues Como Azumoguruza No nos entiende este equipo Sin ellas dos Balón para Barbie Jugando Y buscando ahora Jefferson Jefferson 4 segundos Se la va a tener que jugar Finalmente a Arauco No toca ni aro Rebote para nadie Collado jugando Pau Ferrari Rápidamente con Totshar Totshar media vuelta No anota Y rebote nuevamente Para Barbie Que Néstor Tiene pinta que Barbie Es otra de las jugadoras Que se juega En unos cuantos minutos Sí, sí Ferrol tiene La propia Barbie Cuando Anata Anota ahora Con mucha facilidad Tiene mucha calidad Para anotar desde esas posiciones Decíamos la propia Barbie María Pérez Araujo Bea Sánchez Marruzo Jugadoras que promedian 33 35 minutos Como Gaby Ocete Que acaba de anotar ahora ¿No? Jugadoras con mucho peso En su equipo Como puede ser Pau Ferrari Nadia Collado Vamos a ver Que estas seis jugadoras Hoy van a estar casi siempre En cancha Y a ver también Cómo responde En el apartado físico ¿No? Balón para Jefferson Jefferson jugando Buena defensa Ahora de Gaby Ocete Recuperando ese balón Jugando Y de Kagipuzkoa Bloqueo ahora de Totshar Vamos a ver Gaby Ocete hasta adentro Intentaba asistencia Por detrás Pierde el balón Recupera a Barbie Barbie hasta adentro Canasta Canasta De la estadounidense Jugando rápidamente Se ha transicido Sacobía Barbie Que está dejando Constancia De su calidad Una jugadora Con buen físico Como habéis comentado Capacidad Para Para anotar Y que seguro Que va Que va a causar Muchos problemas Hoy Bueno pues no Ha perdido ahí De Kagipuzkoa Recupera Que sanen La finlandesa Dirigiendo nuevamente El juego Creo que son cinco puntos Los que lleva en este cuarto Sacobía Barbie ¿No? En el primer cuarto Ya ha demostrado Que podía crear peligro Aunque no lo ha materializado Más que con dos puntos Pero ahora está haciendo más daño Ya Para el conjunto local Buena asistencia Superior ¿No? A Bea Sánchez Y por su tocante Se ha fallado Bea En Bea Sánchez En ataque No han aparecido mucho En el apartado notador Ni ella ni María Pérez Pero yo creo que Aparecerán seguro Buena ahora la ayuda De Pau Ferrari Que buena la asistencia De Totsar Para Nadia Collado Que obliga a pedir Tiempo muerto Al entrenador Visitante Al Lino López Néstor Que bien juega Y de Kagip En este caso Cuando las transiciones Que bien circula el balón Ese extra pas Para que consigan Una buena posición de tiro Si Eso le gusta mucho A Azu De hecho Ella Siempre le han gustado Las pivots Las pivots móviles Tipo Nadia Collado En su momento Bueno Se fichó a jugadora Una jugadora de otras características Como el Gisela Vega Y de Kaya Intentó fichar A Nadia Collado Hace meses Porque era una jugadora Que gustaba mucho aquí Surgió la oportunidad De traerle En octubre Y o sea Se amolda perfectamente A lo del juego Que quiere hacer aquí Azu Muguruza Una pivots Pues que Capaz de De correr Y yo creo Que todas las jugadoras De la plantilla Ahora son capaces De jugar en transición Jugar rápido Jugar alegre Y mover el balón Que yo creo que es Lo que ha querido Toda la temporada Este equipo Pero que Le ha costado mucho Irregularidad Lesiones En momentos Peores de algunas jugadoras Y yo creo que A ver si poco a poco Va encontrando Va encontrando Ese juego Por ahora el equipo Está bien Vemos que Entra Lara González También Otra jugadora De casa Joven Que está creciendo Mucho Y Ferrol Pues Tiene que reaccionar Ferrol Porque Irdeca Como os hemos comentado Está jugando cómodo Y Tiene Capacidad De poder Aumentar Esa Esa ventaja Vamos a ver ahora A punto de robar Pero Yo creo que han sido Claramente Han pasado los 8 segundos Los colegiados Que no Que no lo han percibido Se han precipitado Un poquito ellas Tenían buena disposición Y han sustituido Que salen también Por parte de Ferrol Cambio de Cambio de base En los dos equipos Está claro que Los 40 minutos Teniendo Gavio Zete La opción De Lara hoy Pues le va a venir bien Tener fresco Y Ferrol también Ha apostado por lo mismo Sí Ha entrado Ana Begoña Calvo Una jugadora también Bueno Que está haciendo Yo creo una temporada Una temporada buena Balón para Lara En triple Tri 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 Iruko 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 Triple de De Lara Que nada más entrar Ya ha realizado Una gran acción defensiva Y este triple Ahora en ataque Que eso sin duda Un jugador Néstor A una jugadora Nada más comenzar Nada más entrar Le da una moral Mira que bien Está defendiendo Ahora también Bueno Ha sido falta ahora Triples con Con la B El Guipuzcuano ¿No? Ha metido uno Nincha Durif Uno Yulene Y ahora otro Otro Lara González Yo creo que es clave Que Que cualquier equipo No solo IDK Anote de fuera Si no Al final Las defensas Se van cerrando Y si tú no metes De fuera Pues Pues se va Se va complicando El partido No anota el segundo Ahora Beatriz Sánchez Y hay rebote Para Nadia Collado Jugando nuevamente Lara Lara fuera Con Pau Ferrari Nuevamente Lara Por dentro Con Nadia Collado Sabe que es superior Fuera ahora Con Yulene No anota Y hay rebote Para Bea Sánchez Para Bea Sánchez Perdón Era María Pérez Araujo Jugando Bea Sánchez Bea Sánchez Fuera Barbi Está con Patricia Cabrera Nuevamente por fuera Para Bea Sánchez No anota Rebote para Yulene Cerrando bien el rebote Y de Cagipuzcoa No están acertando ellas Bea Sánchez No está acertando Yo creo que ahora Tiene una posición cómoda No ha Bien defendido por Yulene No ha aprovechado Esos centímetros De diferencia A ver Fuera ahora Para Yulene El triple No anota Rebote para Barbi Bien buscado también Otra vez Por parte de Pau Ferrari No anotó ahora Por fuera Patricia Cabrera Pero recupera Balón rebote Para Begoña Calvo Jugando Araujo Araujo por dentro Forzando a detochar Fuera para Bea Sánchez Triple Triple de Bea Sánchez Bien jugado ahora Entre Araujo Y Bea Sánchez Y esta que anota Un nuevo triple El segundo ya En su cuenta Dos pibos que se mueven muy bien Bueno María Pérez Juga de cuatro Cuando ahora Ha tratado de anotar Pau Ferrari María Pérez Podría ser alero Perfectamente Suelo jugar de cuatro Y Bea también Que se mueve Se mueve muy bien Y sacan beneficio De esos espacios Que crean Pierde la bola Pau Ferrari Recupera Nuevamente Araujo Balón para Barbie Y hay falta personal El final de Pau Ferrari En un momento Néstor Me ha parecido Me ha parecido que Le iba a colocar a Lara Para defender a Barbie Lara que tiene mucha intensidad defensiva Pero no lo veo tan claro No sé cómo lo estás viendo tú La situación defensiva de Barbie Y cómo se le puede parar Sí Yo creo que desde que ha entrado Lara Más o menos Se ha parado bien El juego exterior De Ferrol Lo que pasa es que ahora Ha fallado Y de cada dos o tres Ataques En posiciones Bueno Bastante cómodas Y Ferrol Lo ha aprovechado Se ha pasado de un 34-22 Que ha sido la máxima Ventaja del partido A un 34-27 Evidentemente Ferrol No quiere que el partido Se le escape ya en el segundo cuarto Y va Va a apretar mucho ahora Como Como lo está haciendo en defensa No ha provocado un par de pérdidas Y ahora tiene opción De ponerse De ponerse más cerca todavía ¿No? Buena recuperación ahora de Pau Ferrari Que va a anotar dos puntitos Dentro La paraguaya Dos puntitos más 36-27 Por cierto que Pau Ferrari Sin ser una Acreditada Defensora Ni la típica Defensora muy intensa Pues es una jugada Muy pilla O muy lista Y roba muchos balones Creo que promedia Prácticamente tres Tres robos De balón por partido Y en ese sentido Pues sabe cuáles son Sus virtudes y sus debilidades Y las Las aprovechan ¿No? Rebote ahora para Dudbul Gak Jugando Gabi Ocete En el triple Ahora para Pau Ferrari No ha notado Buen rebote A punto de recoger ese rebote Gabi Ocete Recupera Que Sanen Por suerte para Ferrol La más baja del partido No puede ser que te coja rebote La más bajita del rival Y vaya lucha De estos últimos instantes Néstor Se ha atascado un pelín El partido Sale ahora un balón A la cancha De unos chavalas Que están viendo el partido Bueno Ha subido la intensidad Defensiva Yo creo De los dos equipos Ha habido un rato Que estábamos viendo Un juego muy alegre Y de acá está encontrando Facilidades Para encontrar huecos Y agujeros En la defensa de Ferrol Pero en los últimos minutos Lo que estabais comentando Ferrol Ha subido la intensidad La intensidad defensiva Y está costando un poquito más Ahora encontrar Encontrar opciones También está Nadia Collado Que estaba siendo una referente Por dentro Está ahora mismo en el banco Sí Y vamos a ver estos Estos minutos de Hasta el tiempo Estos minutos que quedan Para ver si Si podemos mantener La ventaja Yo creo que un par de Un par de detalles El primero Lo que has dicho tú Lo que has dicho tú Miquel Que Nadia Collado Está en el banquillo Y se nota eso En el apartado reboteador Y otra que Ferrol Evidentemente Tenía que subir un poquito La intensidad de atrás Porque si no IDK estaba jugando Muy fácil Estaba notando muchos puntos Y Ferrol Pues tiene que Tiene que Tenía que apretar Lo ha hecho Ha provocado un par de pérdidas Se está doñando Del Del rebote Más nueve Para Para IDK Supongo que Ferrol Quiere irse Al descanso Bueno pues Reduciendo al menos A siete Seis puntos Eso Para que no Para estar bien metido En el partido ¿No? Muy forzado ahora Pero otra vez Rebote para ellas ¿No? Bueno pues Finalmente Rebote defensivo De equipo De equipo Para Creo que se ha equivocado Del árbitro Sí Yo creo que también Yo creo que era Para no Bola a Ferrol Sí Bueno A ver 45 segundos Para que termine Este segundo Cuarto Balón para Lara Lara buscando dentro Ahora para Pau Ferrari Pau Ferrari Fuera no Finalmente recupera La bola Jugando María Pérez Araujo Fuera ahora Con Patricia Cabrera Nuevamente Con Araujo Araujo Entra Pero Bea Sánchez Bea Sánchez En el poste bajo Recibe La falta personal De Tochar Será la tercera De equipo No serán Todavía Tiros libres 6 segundos Para 14 segundos Perdón Para Para Ferrol Si los apura Le quedarían 5 segundos Y pico A A Ideka Para un último ataque Balón para que Sánchez No los apura Tiro rápido Rebote para Tochar Última posesión Pues para Ideka Guibuzco Antes de llegar al descanso Jugando Pau Ferrari Pau Ferrari Bloqueo de Tochar Pierde la bola Nuevamente Pau Ferrari Quedan 6 segundos Vamos a ver si lo aprovecha Araujo Dentro Canasta de Araujo 36-29 Y termina así este Segundo cuarto Con el marcador De 36 Ideka Guibuzcoa 29 Uniferrol Bueno Néstor Un pequeño resumen De este primer tiempo Hemos visto que sobre todo En el primer cuarto Ha ido un poco a rachas Donde el Ideka Pues bueno Ha conseguido Buenas ventajas De 9-10 puntos Incluso también En el segundo cuarto Pero en todo momento Siempre Pequeñas rachas De Ferrol Conseguían acercarlas En el marcador Aunque al final Son 7 puntos de ventaja Si yo El primer cuarto Ha ido un poquito a rachas Y en el segundo Si que Ideka Ha pegado Un estirón importante Al marcador Se le ha visto jugar Cómodo Jugar en transición Buscando Encontrando siempre Posiciones Ya fuera Por fuera O por dentro Ha llegado a irse De 12 puntos 34-22 En ese momento Ferrol ha empezado Apretar un poco En defensa Ha cerrado mejor El rebote Ha ido Masa por el rebote Ofensivo Y se ha juntado También Alguna pérdida De Ideka Dos o tres pérdidas Yo creo que Evitables Y al final La ventaja local Es de 7 puntos Yo creo que Podía Podía haber sido Mayor Ferrol está En partido Sinceramente Veo Veo mejor A Ideka Más centrado En el partido Pero Ferrol También tiene jugadoras Que no han aparecido Mucho hasta ahora Y que seguro Que van a Tener algo que decir Tras el descanso Bueno Yo Miquel Vimos como Hace Bueno Hace dos partidos De local En el partido Que jugó Ante Cádiz Y Laseu Bueno Ideka fue Dominando absolutamente Todo el partido Y al final Pues bueno Pues los nervios La precipitación Y la dinámica Muchas veces En este caso Parece que Ideka Está dominando el partido Parece que está Llevando a su terreno Pero claro Esto al final Puede cambiar En cualquier momento Pues está claro El otro día Pues yo el primero Pecamos un poco De ver las hojas Demasiado fáciles Antes de tiempo Aquí comentábamos Que Que el partido Se estaba decantando En el tercer cuarto Y luego Pues entró Un atasco Iba a decir Monumental Un atasco importante En ataque Ideka no conseguía notar Hoy es un partido Diferente Pero Si que Cuando ha subido Como decía Néstor Cuando ha subido Ferrol la defensa Pues ha costado Un poco más Estábamos encontrando Muchos agujeros En esa defensa De Ferrol Estábamos encontrando Buenas posiciones De tiros Y ahora Se ha complicado Un poco más En cualquier caso Me está gustando Que con la vuelta Que ya comentaba Néstor Con la vuelta De Lara Y con Julenio La barriga ya recuperada Más posibilidad de rotación Azul lo está haciendo Está rotando bastante A sus jugadoras Hoy Eso es Y sobre todo Te da otra posibilidad Julenio Lara es una jugadora De un cierto perfil Julenio es una jugadora Que te puede dar Tiro exterior Además de defensa Y experiencia Una jugadora Una pieza importante Desde luego Y hay que aprovecharla Bueno pues Nos vamos ya A hacer un descansito A esos consejos Publicitarios Volvemos nada En 10 minutos Repasamos todas las estadísticas De este primer tiempo Hacemos una previsión De lo que puede ser El segundo tiempo Y seguimos aquí En directo En este encuentro En este partidazo En directo aquí Desde el José Angasca En Guipuzco Es por Televisión Hasta ahora Desde 1992 En IDK Electrónica Nos hemos dedicado Al desarrollo Diseño Montaje Y fabricación De equipos Y sistemas electrónicos El éxito Del modelo IDK Se ha basado En la flexibilidad Ofreciendo soluciones Para todo tipo De empresas Durante todo este tiempo Hemos invertido En medios técnicos Y humanos Para ofrecer Las soluciones innovadoras Contamos con un sistema De almacenamiento Totalmente robotizado Con capacidad Para 30.000 referencias Y un almacén especial De humedad controlada Para los componentes Más sensibles A este fenómeno El proceso productivo IDK Empieza en el área SMD Sus dos líneas De producción automática Tienen una capacidad Real de 60.000 componentes Hora Gracias al equipamiento Más avanzado Máquinas de serigrafía Automática Con cámara de alineación Limpieza automática E inspección 2D De la pasta de estaño Máquinas de pick and place Con capacidad Para colocar Todo tipo de componentes Hornos de refusión Programable Y configurable A cualquier perfil De temperatura Además Contamos con una línea De producción semiautomática Dedicada en exclusiva A la fabricación De prototipos Y preseries El área de montaje THL Realiza trabajos De inserción De componentes Que necesitan De un proceso Manual en cadena Para la soldadura De este tipo De circuitos Se utiliza La máquina automática De doble ola Y máquinas De soldadura selectiva Los tratamientos Especiales De protección De humedad Para los circuitos Se desarrollan En el área De tropicalización Se emplean Máquinas De barnizado selectivo Con las que aplicamos Diferentes barnices En distintos espesores Conscientes De la importancia De garantizar La calidad Y funcionalidad Del producto El 100% De los circuitos Pasan por el área De inspección óptica Y test de control Las máquinas automáticas De inspección óptica Verifican Que los componentes Estén bien posicionados Y la soldadura Sea la correcta Las máquinas automáticas Programables De test funcional Están basadas En camas de pinchos Y útiles Semi-automáticos Fabricados a medida Esta estrategia Basada en inversión En maquinaria tecnológica Puntera Y valoración Del equipo IDK Ha conseguido Que nos ganemos La confianza De nuestros clientes Y estar presentes En sectores industriales Diversos Como transporte público Control de accesos Automoción Y ferrocarril Busca seguridad En su baño Evite riesgos Y complicaciones Llamando a los Verdaderos especialistas Diga adiós A sus problemas Consúltenos Sin compromiso Llamando al 943-444-660 O en DuchaYa.com DuchaYa Cambia su bañera Por una magnífica Ducha en una mañana Y sin incómodas obras DuchaYa Expertos en hacerte La vida más fácil Conocer tus necesidades Escuchar tus propuestas Sentir tu fidelidad Todo esto nos hace Darte lo mejor cada día Y proponerte una colección Para vivir a la última Sin renunciar a cuidarte Zapatería Arnedo Oquendo 1 Donosti Estamos por ti Y cuando ya Out there Gracias. 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 Eta, momentuz, ba, John Mikel, puntu gehiendan abantzan jokalariak, nahi ako iado, amar punturekin, eta baita errebotatzaien agusia, bost puntu, eta balorezia amagostekoa. Bai, nahi ako iado, leren gozati oso horna egin du, esaten ez unbezara, amar puntu, boste errebote, lau defentsan bat erasoan, amagost puntu orokorrean balorazioan, eta gero, bueno, comentatu, balorazio orokorretan, berrogeita saspi ideka, hogeita mar estar centen uniferol, sen bakio beak dira txeko taldearenak, eta, bueno, momentuz saspi puntu cualdea, baina sen bakietan ikusten da, nahuzitasuna kantxan ideka lena dela. Bueno, Néstor, varios apartados estadísticos en este primer tiempo, elrebote, en principio muy favorable para el IDK, aunque es verdad que ha permitido siete rebotes ofensivos, que los comentados, que yo creo que han sido todos en dos o tres jugadas, casi todos los rebotes, y luego aparte de los rebotes, pues bueno, el IDK que ha cometido en este caso más faltas, más faltas, seis faltas, mientras Ferrol solo ha cometido una falta. Yo creo que va a apretar ahora Ferrol, ¿no?, su entrenador supongo que les habrá dicho, oye, ¿qué es esto?, ¿no?, una falta en dos cuartos, es algo que hay que aprovechar, ¿no?, cada equipo tiene la posibilidad de hacer cuatro faltas en cada cuarto sin dar personales al rival, ¿no?, entonces es algo que es un factor del juego que hay que aprovechar. Me fijaría también en otro apartado estadístico, diez pérdidas de IDK Guipuzko allá, igual tres, cuatro han sido los últimos tres minutos, es un factor que ha hecho daño al equipo de Azu en varios partidos, que a veces le cuesta controlar, quizás también porque, bueno, por ese juego un poco rápido que quiere hacer, y evidentemente pues ahí es un aspecto a controlar, que ha aprovechado Ferrol para reducir la desventaja en la recta final del segundo cuarto. Vamos a ver ahora cómo salen los dos equipos, ¿no? Supongo que Ferrol querrá apretar bastante de inicio, porque quiere meterse de lleno en el partido, y IDK lo contrario, ¿no?, salir fuerte, meter dos, tres canastas seguidas, y ver si puede despegarse. Llama la atención también un apartado estadístico en los tiros de campo, en los tiros de dos, que llevan un porcentaje bastante bajo, solo 6 de 28 en tiros de dos, que es un 20%. Ha habido muchas penetraciones a canasta, ha habido muchos tiros muy cercanos que parecían sencillos, ¿no?, pero que incomprensiblemente los han fallado. Sí, también ha habido alguna acción un poquito precipitada, ¿no?, de Ferrol. Yo creo que cada vez que entraban en la zona se encontraban con Nadia Collado y a Dud Bulgá, que son dos torres, y imponen, ¿no? Entonces, seguro que Lino López ha buscado ahora la manera de evitar, de evitar a tanto a Dud Bulgá como a Nadia Collado. Bueno, primer ataque que ha fallado Ferrol, ¿no? Bueno, pues repite Quinteto, en este caso Azumú Buruza, con respecto al primer cuarto. Balón para Oninza, no anota rebote para Bea Sánchez, poderoso jugando rápidamente Araujo, buscando ante la oposición de la Dud Bulgá, que iba el triple de Bea Sánchez, esta vez no, rebote poderoso de Barbie, uno más para la norteamericana. Sí, una de las protagonistas del partido, ¿no? Balón para Barbie, jugando 90 en el tiro de dos, no tocó casi ni aro, será nuevamente balón para Ide Cagipuzkoa, en este comienzo de cuarto, un poco dubitativo para ambas partes. Balón para Oninza, jugando fuera con Pau Ferrari, está con Nadia Collado, asiste para Gaby Ocete, Gaby Ocete para Dud Bulgá, media vuelta, canastón de Dud Bulgá, dos puntos más, ya son siete en su casillero, 38-29, nuevamente, nueve arriba para ahí de Cagipuzkoa, jugando Bea Sánchez, defendida ahora por Nadia Collado, circulando ahora por fuera, ahí va Araujo en el triple, tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri, vaya triple de... de María Pérez Araujo. Ella es una jugadora capaz, ¿no?, de anotar desde fuera, anotar de muchas maneras, de hecho, y por eso está siendo una de las jugadoras más destacadas de la temporada, ¿no? Y canasta ahora sin oposición para Nadia Collado, que parece fácil, o lo hace fácil, pero qué complicadas son esas canastas, no ha estado... Perdona, John Miquel, es que lo hace muy fácil, ¿no?, Nadia, en cuanto recibe un balón, cerca o relativamente cerca del aro, tiene muy buena mano, de hecho, su porcentaje de tiros 2 está entre las mejores jugadoras de la liga, lo cual tiene muchísimo mérito, teniendo en cuenta que gasta muchos tiros, ¿no? Fíjate hoy, que tampoco es que haya tenido un protagonismo excesivo y a 12 puntos, ¿no? Hemos estado unos minutos sin ella, en cancha, en los últimos minutos del segundo cuarto, y ahora otra vez con ella en cancha, pues, Ideca seguramente lo va a anotar tanto en defensa como en ataque. Se nota, ¿no? A canasta de Nadia Collado y ahora buena defensa y encima rebote suyo, ¿no? Vaya asistencia ahora de Pau Ferrari para Oninta, que anota bajo canasta y Oninta, que ya son nueve los puntos que lleva la Gipuzcuana. Vamos a ver, balón para Bea Sánchez, jugando con Barbie, Barbie intenta penetrar, buscando ante Nadia Collado, vaya tapón de Nadia Collado, rebote para Oninta, jugando Pau Ferrari, la contra, y ahora vamos a ver... ¡Canasta, canasta, canasta, de Adud Bulgac y nuevamente buena salida ahí de Gai Puzcuana Néstor en este comienzo de tercer cuarto. Muy bien, yo creo que una protagonista que está siendo Oninta Duriz, Canasta, ahora muy buena defensa, rebote y encima ha sacado ya ella misma al contraataque, ¿no? Ahora ha jugado a uno contra uno de... mira cómo defiende Nadia, ¿no? Se les hace de noche a los rivales y a correr. Gabi Ocete forzando a... Muy bien, muy bien Kessanen, ¿no? Hablábamos, Oninta Duriz, me acuerdo el año pasado me comentaba, me comentaba Zumbuguruza que las... otro triple de Kessanen, ¿eh? Partidazo de la finlandesa. Está aprovechando la baja de Ana Suárez. Volviendo, volviendo con Oninta, me comentaba el año pasado la entrenadora Zumbuguruza que las compañías quieren que esté Oninta en cancha, no es una jora que hace... que hace de todo, que capacitada para hacer una labor oscura, para... para anotar en un momento dado. Iruko, 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 Iruko a triple de Gabi Ocete, 47-35, vuelve la máxima ventaja esos 12 puntos arriba para las chicas, para el líder Kagi Puzkoa que están apretando en este inicio de tercer cuarto y vaya canasta, vaya calidad tiene la estadounidense Barbie, que anota dos puntos más. Está subiendo el nivel en los dos lados de la cancha de momento, yo creo que importante el partido. Balón para Gabi Ocete, bloqueo ahora de Adut Bulgak, Adut Bulgak de tres, no anota, pero rebote para ella misma, que juega Tablero y anota Adut Bulgak que ya está, supera los dobles dígitos en la anotación, 11 puntos para la pivot de Ide Kagi Puzkoa. Se ha despistado Ferrol un poquito blandito en esa defensa, no, no puedes dejar que te roben ese rebote. Y canasta ahora nuevamente de Kessanen. Kessanen la revelación, no, ojito para la copa la semana que viene. 13 puntos ya de la finlandesa. Tiene otro valor, no sé si se recuperará Ana Suárez para la copa, pero tiene Ferrol ahí otra jugadora bastante interesante para la copa. Y madre mía, cuando todo el mundo pensaba que el rebote era para Ferrol, apareció Nadia Collado. Un nuevo rebote para la brasileña y dos más, ya son 14. Máxima nota ahora del partido, Nadia Collado. Sí, momentos de despista en defensa de Ferrol, y los está aprovechando muy bien Ide K. va a tener que dar un paso adelante Ferrol atrás porque Ide K. si le dejan jugar cómodo, tiene mucha calidad. Y vemos cómo ha pedido ya tiempo muerto Lino López ante este vendaval de Ide K. y Puzkoa y nueva canasta de Nadia Collado que coloca la máxima ventaja en el marcador, 53-39 y efectivamente tiempo muerto del Lino López que tiene que parar esto y vaya bronca Néstor le está cayendo a las chicas del UNIFERROL. Lógico, están muy, yo creo que están muy blandas atrás. Las últimas tres canastas de Ide K. y Puzkoa han sido después de unos rebotes ofensivos que yo creo que no se le ha llegado a haber escapado nunca. Se rebote a Ferrol y mira cómo está el marcador más 14 para Ide K. y Puzkoa. Estamos acostumbrados aquí para lo bueno y para lo malo que estas ventajas no son definitivas pero más 14 pues hay que remontarlo. Por cierto, que una de las remontadas en contra que ha sufrido Ide K. y Puzkoa esta temporada fue precisamente en Ferrol en la primera vuelta que iba ganando de 12 puntos a falta de 9 minutos a falta de 8 minutos y pico para el final del partido y remontó Ferrol. La semana pasada viene de una situación inversa Ide K. llegó y prendió de 12 puntos en Zaragoza y remontó. Vamos a ver si ahora no hay no hay no hay volteos en el marcador digamos. Y comentábamos al descanso ese dominio del rebote de Ide K. 21 24 rebotes frente a 17 21 rebotes defensivos frente a 10 y está manteniendo ese dominio en el rebote que está permitiendo pues superar las máximas ventajas y también pues destacar la espelta notador de las interiores locales de Nade Collado y de Aoud Bulgak Nade Collado lleva ya 16 puntos y Aoud Concel Bueno pues nueva canasta de Kesane nuevo triple de Kesane de la finlandesa Es una auténtica metralleta que se está destapando 16 puntos ya Una jugadora que promediaba creo que no llegaba ya 4 puntos por partido 3 con 9 creo que eran 13 minutos catalogada como una jugadora interesante en defensa pero bueno estamos viendo que tenía más de lo que había demostrado hasta ahora a veces no hay nada como tener minutos balón para Gaby Ocete 5 segundos falta personal ahora de Kesane y es la primera nuevamente han tenido que pasar 6 minutos y medio igual Lino López ha descubierto hoy una fórmula para final de temporada que no sé si pueden jugar juntas Ana Suárez y Kesane desde luego como logre conformar un quinteto tan anotador Lino López va a ser un equipo muy a tener en cuenta en las últimas jornadas Ferrol jugando Gaby Ocete asistencia baloninza está con Nadia Collado dentro canasta de Nadia Collado Néstor solo te voy a decir una cosa Nadia Collado ya está en 27 de valoración 27 de valoración una jugadora que hace unos números sensacionales lleva dos galardones de mejor jugadora de la jornada de MVP mucha facilidad para anotar intimida rebotea es un un fichajazo yo vamos a vamos a ver si si de cala trata de trata de renovarla lo antes posible porque yo creo que como esta jugadora llega a verano va a tener va a tener va a tener ofertas importantes como siga a este nivel es joven además tiene muchísimo margen de crecimiento en Europa pues veremos y bueno vaya triplazo vaya triplazo vaya calidad también de María Pérez Araujo otro triple decía que iba a aparecer María Pérez Araujo seguro en la segunda parte y ha aparecido yo creo que está siendo uno de los grandes nombres propios de la liga femenina no solo de Ferrol sino de toda la competición sin duda sin duda intentaba ganar con Inza no anotó desde los 4 metros jugando nuevamente balón para Bea Sánchez vagando en el triple ante Nadia Collado buscando ahora por dentro fuera para Bea Sánchez Bea Sánchez media vuelta canasta de Bea Sánchez ese ganchito 55-47 se acerca a las gallegas se acerca a Uniferrol 55-47 8 puntos demostrando su calidad dos de sus jugadoras clave Bea Sánchez y María Pérez dos canastas seguidas y metiendo a Ferrol en el partido decíamos que esto no estaba acabado ni mucho menos estaba pensando Pau Ferrari está teniendo mucho protagonismo en cuanto a asistencias está siendo muy generosa en el juego pero tal vez le falta ahora le cambia por Lara González no está teniendo mucho mucho protagonismo en el aspecto anotador hoy ¿no? Pau Ferrari son ya varios partidos en los que ha sucedido eso ya venía con el cartel de máxima anotadora de liga femenina una jugadora con muchísima capacidad para anotar en ese sentido aquí no está sumando tanto pero es una jugadora con muchísima capacidad para generar juego también ¿no? de hecho promedia cinco prácticamente seis asistencias por partido evidentemente el equipo echa en falta cuando no anota echa en falta sus puntos hasta ahora pues ha habido otras jugadoras que han metido vamos a ver ahora que se acercan quizás momentos más comprometidos del partido quien asume esa responsabilidad anotando el primer tiro libre Bea Sánchez anota también el segundo seis arriba y de Cagipuzcoa 2-10 de parcial para para Ferrol bueno eh pues hemos comentado va por parciales vamos a ver jugando a Dudul Gak arriesgando en el pase balón para Lara Lara con Oninza hay tres segundos en la zona nueva pérdida de y de Cagipuzcoa buenos minutos de Ferrol ahora pero apretado atrás después de la bronca de de su entrenador y ha encontrado a dos tres jugadoras clave en ataque por cierto que en Ferrol eh únicamente han anotado cuatro jugadoras los los cuarenta y nueve puntos con cuatro jugadoras si es una defensa de Lara ahora es una constante en ellas no hasta en las con Ana Suárez era Ana Suárez la cuarta que anotaba bueno pues mira que Sannen ha asumido su ese rol anotador perfectamente y las demás pues pues a lo suyo no metiendo puntos y demostrando el nivel que tienen que es muy alto balón para Toxar jugando con Gabi Ocete buscando ahora por dentro a Nadia Collado vamos a Nadia Collado intenta darse media vuelta no balón para Toxar no se atreve Toxar seis segundos dentro canasta de Oninza que está cuajando un gran partido once puntos ya para el alero y de Cagipuzcoa jugando que Sannen que Sannen dentro con Begoña Calvo Begoña Calvo media vuelta canastón de Begoña Calvo ahora la media vuelta suponemos que tendrá que hacer un ataque largo ahora ahí de acá ¿no? porque quedan tiene posesión 16 quedan 23 buscar el ataque largo vamos a ver balón para Toxar Toxar intenta dar media vuelta dentro con Nadia Collado Nadia Collado va a tener que buscar fuera con Lara Lara dos segundos recupera a Barbie vamos a ver cinco segundos Barbie se ha equivocado pero rebote ofensivo nuevamente de Araujo en el último segundo 57 53 como son las cosas el marcador que estaba en 53 a 39 14 arriba y un parcial ahora de 4-14 que devuelve la igualdad al marcador al término de este tercer cuarto John Mikel vaya partido tenemos interesante al menos va a ser en este final si nos hemos puesto 53-39 con 14 de ventaja en este tercer cuarto pero pues lo que decíais tras ese tiempo muerto en el que Lino López parece que abroncaba a sus jugadoras las gallegas han apretado en defensa y ahora mismo se encuentran a solo 4 puntos vamos a ver un último cuarto interesantísimo y bueno pues lo mejor es que Altumogurza ha rotado bastante a sus jugadoras entonces bueno pues vamos a ver si llegan frescas y pueden ser capaces de sumar una nueva victoria que sería la octava está siendo la nota predominante la igualdad en estos partidos de Liga Femenina fijaros que Ideca Guipuzcoa de los 17 partidos que ha jugado hoy es el decimo octavo de los 17 anteriores 10 de ellos se han resuelto por 7 o menos puntos y de los 4 partidos que lleva de segunda vuelta 3 de ellos se han resuelto por 3 o menos puntos contra Ben Vibre victoria contra Cadillac derrota y contra Manfilter victoria hay muchísima igualdad solo hace falta echar un vistazo a la clasificación al nivel de las plantillas y se ve que hay mucha hay mucha igualdad en esta zona en esta zona media que es muy amplia prácticamente va desde el cuarto clasificado que ahora mismo antes de empezar la jornada era Campus Promete hasta el 11-12 Ben Vibre Quesos el Pastor hay una igualdad tremenda y yo creo que se refleja en cada partido bueno pues comienza ya este último cuarto balón para Tochar jugando con Lara vamos a ver vamos a ver este último cuarto como son estos primeros instantes del último cuarto jugando Lara balón para Oninza Oninza de momento sin descanso vamos a ver Oninza buscando a Lara o sea perdona a Nadia Collado no nota rebote poderoso de Bea Sánchez que está subiendo ahí dentro en absolutamente todas las responsabilidades vamos a ver Bea Sánchez en el 3 no no nota en el triple rebote para Gavio Zete estaba con confianza Bea Sánchez y se ha animado a tirar ese triple jugando jugando Lara por dentro para Nadia Collado Nadia Collado asiste para Tochar está con Gavio Zete 3 3 3 triple segundo triple triple de Ocete hoy una jugadora que tampoco suele destacar por su tira yo creo que debería intentarlo un poquito un poquito más y cómo los celebra con qué rabia los celebra sí está claro está claro bueno pues canasta nuevamente Begoña Calvo que no había anotado ni un punto y ha anotado creo que de los últimos 6 4 puntos sí mira si Ferrol se encuentra otra jugadora que anote más desde luego otro quebradero de cabeza para para ir de Cagipusco y ha encontrado ahora el hueco le ha ganado la posición Nadia Collado a Bea Sánchez que lo ha aprovechado para forzar esta falta personal la brasileña que tendrá dos tiros libres cuando tenemos el marcador en 60 55 y vuelve a pista Pau Ferrari en lugar de Oninza buenos minutos de Oninza buen partido en general de Oninza Néstor muy buenos minutos muy buen partido sobre todo el tercer cuarto 11 puntos creo que una labor muy importante en defensa ha estado pegada a Sacobi y a Barbie en el tercer cuarto y con un partido más que Oninza demuestra que cada día está más consolidada en Liga Femenina por cierto que es la única la única jugadora del club que ha jugado todos los partidos de Liga Femenina ni se lesiona no vamos a decirlo muy alto por si acaso pero por ahora vamos a dejarlo ahí Néstor vamos a dejarlo ahí eso es bueno pues anota el segundo tiro libre Nadia Collado no anota ahora en el triple Bea Sánchez pero un nuevo rebote ofensivo de Barbist que serán dos tiros libres creo que Bea Sánchez aprovechando una de sus cualidades que hasta el descanso no había aprovechado mucho que es su capacidad para abrirse y que obliga a Nadia Collado a salir de la zona donde se encuentra más cómoda entonces ahora mismo Ferrol poniendo en más problemas ahí de Cacitusco eso están intentando hacer tanto en ataque como en defensa Collado llevaba 9 de 10 en tiros de 2 al final del tercer cuarto y los últimos dos ataques ellas han conseguido Ferrol ha conseguido que Collado no tire desde tan cerca del aro y claro pues si Collado se encuentra cerca del aro es muy peligrosa tanto en ataque como en defensa yo creo que es una constante en los partidos de IDK Collado siempre encuentra la manera de anotar y hay un momento en el que las rivales pues no sé si encuentran la manera de cerrarla o cuando hay canasta de Pau buenísima defensa recuperación de Lara y canasta de Pau Ferrari muy bien Lara otra vez comentabais en el segundo cuarto quién se iba a poner encima de Sacobi a Barbie pues ya tenemos primero Ninchaduriz y luego y luego Lara eso es tan importante como meter puntos muchas veces no anota ahora Araujo rebote para Nadia Collado jugando Pau Ferrari vamos a ver son ocho puntitos los que lleva de ventaja IDK y Puzkoa si Ferrol ha apretado en defensa pues IDK también ha querido apretar ahora por medio con la entrada de Lara que ha puesto las pilas a sus compañeros ahí va Pau Ferrari tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Obviamente estas acciones defensivas han promediado que haya habido algún contraataque rápido y este triple de Pau Ferrari que vuelven a colocar la diferencia por encima de los 10 puntos. Sí, jugadoras como Lara González aportan un plus en ese aspecto defensivo y si antes hemos comentado el tema de Pau Ferrari que no estaba teniendo un día especialmente inspirado en el aspecto ofensivo, pues ha entrado ahora con fuerza en este último cuarto. Acaba de anotar un triple y una canasta de dos, lleva ya nueve puntitos, con lo cual poco a poco sumando la anotación en un momento en el que parece que Ferrol está consiguiendo cerrar mejor a Nadia Collado, que es normalmente la principal referencia anotadora y es importantísimo que jugadoras como Pau Ferrari se sumen en ataque y que IDK intensifique la defensa, porque intensificando la defensa con esa ventaja de 11 puntos se puede acercar mucho más a esa victoria tan deseada. Es algo que estaba costando IDK a veces, cuando cierran a Nadia Collado encontrar otras vías de anotación y bueno, ahí ha surgido lo que ha hecho John Miquel, la defensa y Pau Ferrari que siempre tiene su momento anotador. Hablabas ya se ha ido a nueve puntos, que es una cifra para ella yo creo que todavía discreta, pero es que ha repartido siete asistencias, entonces de sus manos han nacido bastantes puntos, yo creo que no he visto una escolta más pasadora que Pau Ferrari desde que sigo Liga Femenina. Bueno jugando Tochard ha entrado Jefferson, en Ferrol, y ahí falta ahora sobre Pau Ferrari, seis cincuenta y tres, once arriba IDK y Puzkoa. Las que no descansan son Bea Sánchez y María Pérez, ¿no? Han jugado todos los minutos por ahora y yo creo que los jugarán todos. Ahí va el triple de Lara, tri 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 triple de Lara González. Iruko a Lara González, 69-55, 14 arriba IDK y Puzkoa. Lara González, que está teniendo Pues no muchos minutos, pero sí minutos de calidad Aportando para dar descanso A Gabi Ocete Y no solo en defensa, sino también con dos triples También anotados Bueno, y la que habíamos dicho que no había aparecido Ana Begoña Calvo Que está ya en siete puntos No había anotado en los primeros tres cuartos Y aparece ahora para darle algo de esperanza a Ferrol Vamos a ver Un poquito de vida, no a Ferrol Que estaba pasándolo mal Roba ahora a Ferrol Precisamente Calvo Provoca la pérdida de Totsar Y Ferrol pues intentando meterse en el partido A falta de seis minutos está a menos once Sabe que si ahora no aprieta Pues le quedarán muy pocas opciones Entonces habrá que Tendrá que tener cuidado y decando Las próximas tres, cuatro jugadas de Ferrol Que va a apretar mucho, seguro Balón para Barbi, Barbi penetrando Falta personal de Nadia Collado Tendrá dos tiros libres La americana, la norteamericana Que está cojando un gran partido Diez puntos, siete rebotes Tres asistencias y tres recuperaciones Para dieciséis de valoración Yo creo que Transfansi en esta segunda parte Está siendo bastante bien defendida Sacó a Barbi en general Teniendo en cuenta La calidad que está demostrando Que lleve solo once Entre comillas Solo once puntos Yo creo que habla Habla bien de la defensa que está teniendo Esta jugadora A ver si ahora Lara Es capaz de seguir Con esa Qué raro Agua en un tiro libre Muchas veces Suele ser Producto del cansancio No es solo El hecho de jugar Veintitantos o treinta O treinta y tantos minutos Sino que si El rival te está apretando Continuamente Ya La exigencia es mucha ¿No? Entonces Bueno Hay veces que Te bajas Mira Bueno Me está quitando la razón Porque acaba de rodar un balón Y antideportiva Creo que ha pitado antideportiva No, no, no No ha pitado La pedían Pero No ha pitado de Lara Bueno Ha sido una falta Contundente Digamos De Lara González Esas que piden los entrenadores ¿No? Si haces falta Podría haber sido Que no sea canasta más adicional Podría haber sido antideportiva Sí Serán dos tiros libres Para Barbie Lino López También apretando a los árbitros Sabe que es el momento ¿No? Ferrol está ahora Está ahora un poquito mejor En defensa Ha robado algún balón Y Y sabe que puede Puede meterse en el partido Vamos Vamos a ver cuál es Cuál es la respuesta De IDK No, anotó el primero tiro libre Barbie Ahí va con el segundo Anota dentro 69-65 y media Balón para Gabi Ocete Y como ha comentado Néstor Tanto Beatriz Sánchez Como María Pérez Zaragojo Que han jugado Todos los minutos Hasta el momento Sí Se les ve fresca Ahora ve a Sánchez A punto de De robar un balón Parcial 0-5 ¿No? Para Ferrol Que puede haber sido Hasta 0-7 Porque Sacobi Ha fallado Un par de tiros libres Hay falta ahora De Jefferson Sobre Gabi Ocete 5-16 Es la segunda De Jefferson Y llegamos a estas alturas De partidos En las que Prácticamente Ninguna jugadora Está en peligro De faltas ¿No? Para ser Poquísimas faltas Sí Ha sido un partido De pocas faltas Ya hemos comentado Las pocas Estaban haciendo Ferrol Videka tampoco ha hecho muchas Y bueno Pues vamos a ver Todas las jugadoras Importantes En estos minutos finales Como ha palmeado Ese rebote De Lara También Atenta Buen rebote Ahora de Lara Buen rebote De Lara De esas jugadoras Que toda Que toda entrenadora Quiere ¿No? Pierde ahora a Gabi Ha robado muy bien María Pérez Zaragojo Y va a meter ¿No? Bueno pues Canasta de De María Pérez Zaragojo Dos puntos más Para ella Que suma ya Dieciséis puntos Igualando a A Que Sanen Como máxima notadora Del Ferrol Vamos a ver Va a ir a Pau Ferrati De tres No anota Buen rebote De Lara Nuevamente Que está siendo Importantísimo En este último cuarto Jugando Gaby Ocete Gaby Ocete Asistencia Para Tochar Canasta de Tochar Qué importantes Primeros dos puntos Para Tochar En el partido Gaby Ocete Es una jugadora Que se suele crecer En los últimos En los últimos cuartos Lo hizo el otro día Y seguro que Que va a ser importante Aguanta bien el balón Fuerza falta Mira Lara ahora Y vaya defensa Vaya defensa Está siendo la jugadora Del último cuarto Sin duda Lara González No sé si la jugadora Del partido Quizás Mirando los números Probablemente Le podríamos dar Esa distinción A otras Pero Increíble Lara Rebotes Robos de balón Está defendiendo A la exterior Más peligrosa De Ferrol Es que Qué podemos decir Una jugadora Que está creciendo Bueno Paso a paso Pero sin Sin pausa En En liga femenina Bueno pues tendrá Dos tiros libres Lara Que se marchaba ya Está tan Tan metida En el partido Que estaba pensando En la siguiente jugada Pensaba que era Solo un tío libre Pero son dos Por antideportivo Bueno yo creo Que esa ha sido La desconcentración Sí Anotó el primero Falló el segundo Tendrá Balón Y de Cagipuzco A 72-62 10 de arriba 4 minutos Para que termine este partido Jugara Cabio Cete Defendida por Que Sanen Recibe en el poste alto Ahora Nadia Collado Jugando Y de Cagra por fuera Recibe el balón Pau Ferrari Bloqueo de Nadia Collado Esta para Totsar Intentaba jugar rápidamente Con Difícil Con Nadia Collado Se lo saben de memoria Esta vez Recuperó Recuperó Uniferrol Balón para Que Sanen Buscando el bloqueo De Bea Sánchez Que Sanen Esta con Bea Sánchez Para Araujo Araujo penetrando Hasta adentro No anota rebote Para Barbie Tampoco Y el rebote Será para I de Cagipuzcoa Ha perdido una buena oportunidad Ahí Ferrol De bajar esa Esa ventaja Que suele Denominar psicológica De los 10 puntos 7-2-6-2 A 3-22 Para el final Volaba para I de Cagipuzcoa Anotando Pues Quedaría un pequeño golpe Bueno Una falta Creo que son dos tiros ¿No? Para Para Gabio Cete Sí, son dos tiros Hemos dicho que ha habido pocas faltas Pero este sí que está siendo el cuarto En el que estamos llegando Sí No sé por qué ha hecho esta falta tan rápida Que Sanen Comentábamos antes Que Gabi suele jugar bien estos Estos últimos cuartos Sabe aguantar bien el balón Sabe forzar faltas Ha fallado el partido libre ahora Pero suele ser bastante fiable Desde la personal Creo que le ha faltado pararse un poquito ¿No? Después de la jugada Falla el segundo también Bueno pues fallan los dos tiros libres Gabi Ocete Rebote defensivo para Bea Sánchez Jugando María Pérez Araujo Esta para Que Sanen Que Sanen Circulando por fuera Barbie con la bola Patricia Cabrera Con Que Sanen Que Sanen con Bea Sánchez Bea Sánchez en el poste bajo Entre nadie acollado Media vuelta A punto de hacer pasos Recibe la falta personal de Todd Schar Movió muy bien el pie de apoyo Bea Sánchez Y entra el bonus Ideka Serán dos tiros libres Para Bea Sánchez Y tendrá ocasión De poder bajar De esos diez puntos Y yo creo que es la defensa Lo que está manteniendo Esa ventaja Ideka y Puzkoa ¿No? Está haciendo una defensa Bastante intensa En este último cuarto Ahora Acorta Acorta ventajas Ferrol Se pone a nueve Pero la defensa Está siendo bastante buena Y eso nos da ciertas garantías Para estos tres minutos Cortos que quedan Sí Sí Anotan los dos Ahora los dos equipos Están en bonus Vamos a ver cómo Cómo manejan esa situación Y a ver si de acá lo que dices John Miguel Un pelín Atascadito En ataque Vamos a ver si Encuentra la manera De anotar Ahora Ahí va el triple de Pau Una nota Rebotazo de Lara Increíble rebote Y asistencia Para Tochar Increíble el partido De Lara González Increíble Último cuarto De Lara González Terrible ¿No? Rebote ofensivo Asistencia Bueno ¿Qué más puedes pedir? Va por todos los balones Lara Bueno Vamos a despedir ya Nuestro compañero John Mikel Que va a bajar ya Pie de pista Para coger protagonistas Recordemos A final del partido Tendremos ya Los protagonistas A ver que Que nos cuentan Sobre este Partidazo Que estamos viviendo Aquí en Guipuzkoa Es por televisión 74-64 10 arriba 2-0-9 Intenso Intenso final Juric Ferrol Lo tiene difícil Pero Ni mucho menos Imposible Está apretando Y está También encontrando Las maneras De anotar Si ahora María Pérez Arrojo Logra meter los dos Pues se quedará A 8 puntos Azu ha metido A Dud Bulgak En lugar de Totsar Supongo que para Para cerrar un poco mejor El rebote Y Frenar a la Pareja interior Gallega No anotó No anotó el segundo Tiro libre Pero hay rebote Para Bea Sánchez Vamos a ver A la Ujo Penetrando Entre nadie Collado Está con Barbie 9 arriba Y de K Jugando con Bea Sánchez Bea Sánchez Hasta dentro Hay falta Hay falta personal De Adud Bulgak Serán dos tiros libres Para Bea Sánchez Que bueno Está acudiendo A la línea De los tiros libres Con 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 Es verdad Que Tiempo muerto Ahora A 1'56 Con dos tiros Para Bea Sánchez Bueno Llevan haciendo Una temporada Muy buena Tanto Bea Sánchez Como María Pérez Quizás no le ha aparecido Tanto aquí Hasta el Descanso Pero luego Claramente Se han echado El equipo A las A las espaldas Tiene Dos grandes jugadoras Ferrol En estas La Pivot Bea la Pivot María Alero Que juega Habitualmente De 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 Cuatro Mucha Movilidad Calidad Para Anotar Aguantan Perfectamente 35 40 Minutos Y son las Que están Metiendo En el Partido A Ferrol Sigue Teniendo Ventaja IDK Porque es Más 9 Que ahora Se puede Quedar en Más 7 O Más 8 Dependiendo De los Tiros Libres A 1'56 Vamos a ver Quien asume La Responsabilidad En el Equipo De Azul Bueno Si tenemos Por allá Nuestro Compañero Yo Miquel Pradera ¿Nos escuchas? Si os escucho perfectamente Estoy ya en pie de pista Esperando A ver Cómo evolucionan Estos minutos Finales Para Entrevistar A las protagonistas De IDK Bueno Bueno pues ya Termina este Tiempo Muerto Recordemos 1'56 9 puntos Arriba Dos tiros libres Para Bea Sánchez Y aquí Y aquí Y aquí cada Cada victoria Hay que Hay que Trabajársela Al Máximo No hay No hay rival Sencillo En la liga femenina Muchísimos partidos Igualados Como hemos comentado Antes Y Yo creo que Esto hace Disfrutar Al Aficionado Lo anotó El primer tiro libre Bea Sánchez Anota Segundo 8 arriba Y de Cagipuzkoa Presiona toda pista De Uniferrol Vamos a ver Adul Bulgac A punto de perder A punto de perder Adul Bulgac Sí Rebote para Balón para Araujo Recupera Araujo Hay falta personal De Lana González Y bueno De momento En esta primera Presiona toda pista Que no ha conseguido salir Esto va a estar Emocionante Hasta el Hasta el último Segundo Seguro Puede acercarse ahora Ferrol un poco más Y a ver como responde Y de Cagipuzkoa Mete ahora Aonin Chaduriz Como Que va a jugar como 4 En lugar de De Adul Bulgac Ha fallado antes Bea Sánchez Un tiro libre Ahora falla Araujo quizás Como hemos comentado antes Producto del cansancio Falla los dos Se le han ido Muchas opciones Ahí a A Ferrol De poder Fíjate Si hubiera metido Los 4 tiros libres Que ha tenido Las dos últimas jugadas Pues se hubiera puesto A 5 puntos En cambio Solo ha metido uno Se llega a 8 Dos tiros libres Para Pau Ferrari Bueno pues serán ahora Como comentaba yo Néstor Dos tiros libres Para Pau Ferrari Para volver a colocar Los 10 arriba Anota primero Pau Ferrari No es de las que se pone nerviosa Pau ¿no? No, no, no Que grande eres Pau Ferrari Que coloca Los 10 arriba La paraguaya 76-66 Néstor Esto no se puede escapar Hombre Yo diría que no Había desde luego Es una ventaja muy importante A falta de 1'43 Yo creo que Como se está Como se está viendo Y ahora que ha metido Pau Ferrari Dos tiros libres Puedo recordar Que IDK Estuvo 9 partidos Creo que fueron 9-10 Creo que 9 Sin Sin Pau Ferrari Que se lesionó En el último partido De pretemporada Supo Gestionar Esa Esa situación Y ahora con Con Pau Ferrari Evidentemente Pues tiene Tiene una jugadora Muy importante Quizás sin alcanzar Ese apogeo Anotador Que tuvo el año Pasó en Manfilter Pero una jugadora Que absorbe Y genera Genera mucho juego Creo que físicamente Está cada vez mejor Y Y Lo está demostrando Vamos a ver Ahora Ataca Ferrol A 1'43 Ya en cancha De IDK Vamos a ver Balón Para Patricia Cabrera Ahí va el triple No toca ni aro Quizás Algo precipitado Este triple De Patricia Cabrera Muy precipitado Llevaba un buen Último cuarto Lógicamente Ellas tienen Pinsa por anotar Pero Claro Muchas veces Es mejor Que pasen Unos cuantos segundos Más Y Y anotar No buscarse Triple tan a la desesperada Ha sacado bien Gabi Ahora el balón A punto de robar Y roba No sé si ha habido falta Creo que no Y fallan ellas Ahora raro Pero que buena defensa De Lara González Nuevamente O Nincha Ha sido esta vez La defensa Creo Ha sido el Lara Y luego ha ido por el rebote Nincha Perdón Intentaban el triple Volven a fallar Y ahora sí creo que Que se le está escapando El partido A A Ferrol Ferrol en los últimos minutos Ha fallado Alguna acción María Pérez Y Bea Sánchez Que son precisamente Las que habían metido En partido Al equipo De Lino López Quizás Tantos minutos En cancha Hemos comentado Que el partido Está siendo intenso Está siendo duro Al final pesan Esos minutos Y la muñeca No responde también Anotan a Diego Primer tiro libre 77-66 11 arriba 1-07 Ahí va Nadia Con el segundo Dentro Nadia Collado Que está opositando Para ser nuevamente MVP de la jornada Hay falta ahora De Pau Ferrari Sobre Barbie Que serán dos tiros libres Ahora ya A la desesperada Ferrol Y Deka Tiene Tiene controlada La situación Salvo Salvo catástrofe En el En el último minuto Está en juego Está en juego Otro aspecto A tener en cuenta No sé si las jugadoras Estarán pensando en ello Es el tema Del averaje Con la liga Tan igualada Como está Volvemos a recordar Seis equipos Entran en playoff Hay una pelea Multitudinaria Y parece El atasco En el metro Ahora apunta Y Ferrol Ganó allí De siete puntos Quizás No sé si están pensando Más en eso Porque es muy probable Que a final de temporada En esos sexto Séptimo Quinto Sexto Séptimo Octavo puesto Hay empates Y quién sabe Si algún equipo Puede entrar O quedarse fuera De los De los De los playoff Por ese averaje Así que Vamos a ver Todavía no sé si es momento De hacer cuentos Hay muchos partidos Hay muchos equipos implicados Pero vamos a estar atentos A este tema De la veraje Entre estos dos equipos En concreto Bueno pues Lara González En la línea De los tiros libres Anota el primero Lara que está Cuajando un partidazo Sobre todo En este último cuarto Partidazo Yo creo que esta temporada Es una hoja Que ha crecido mucho Pero es que Rebote ofensivo De Nadia Collado Y tendrá tiros libres Hoy quizás Quizás su mejor partido Desde 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 que está En Liga Femenina Recuerdo un muy buen partido Aquella victoria de IDK En la jornada 11 En Guernica Que hizo un partidazo Que estaba lesionada Gabi Ocete Pero hoy Una labor Creo que hasta Sus números Lo reflejan No lo reflejan del todo Pero se está yendo A más de 10 De valoración Pero es que Una labor Tremenda De Lara Anota los dos tiros libres Nadia Collado Que coloca la máxima Del partido 81-67 Yo creo que ellas Están yendo al tema Del averaje Que hasta se les está Complicando ahora Más 14 Rebote para Pau Ferrari Se lo está asegurando También También IDK A ver ahora Jugando Ninta Con Pau Ferrari La victoria Se va a quedar aquí En casa Había ganas De ganar En el Gasca Tres derrotas consecutivas En casa Nunca Nunca gustan De ganar a las jugadoras Palo para Lara De tres Triple Triple Que partidazo De Lara González Espectacular Ahora el triple De Barbie Dentro Triple De Barbie Yo creo que Más allá de los números Hemos elegido A nuestra MVP particular De De Guipuzkoa Sport Genial De todo el equipo Y victoria Jorich Bueno John Miquel Vamos a intentar Antes de que se vaya Quizás Entrevistar al entrenador Rival Si te parece bien John Miquel Entrevistamos al entrenador Rival antes ¿Os parece bien? Seguramente Si no se va a marchar A vestuarios Y bueno Para que tengamos unas palabras Un par de preguntas A Lino López Un par de preguntas Y con eso Será suficiente Bueno pues recordemos Resultado 86-73 Ya tenemos a A John Miquel Probadera con Lino López John Miquel Todo tuyo Estamos con el entrenador De Ferrol Lino López Para Guipuzkoa Sport Y FETV Bueno un partido Que por los marcadores Ha estado más dominado Por el equipo de casa Habéis estado cerca De la remontada Pero al final No habéis podido Llevaros la victoria Si yo creo que Durante bastantes partes Del partido Fuimos competitivos Pero bueno Ellas llevaron la iniciativa Durante todo el tiempo Y son justos vencedores No se si estabais pensando También en la Veras Al final Que se os ha escapado Si Estábamos pensando En los 7 puntos Pero bueno Queríamos intentar Ir a por el partido Porque nos acercamos Ahí un momento A los 6 puntos Y si que Veíamos opciones Pero bueno Lo importante Era intentar Ir a por la victoria Y al final Se nos escapó El básquet de la Veras Bueno Ahora lo de menos Y a la última Ahora tenéis la participación En la Copa Supongo que estaréis Muy motivados Motivadas Con la participación En Copa Si Para nosotros Es un hito histórico Para el club Y lo enfrentamos Como un premio Como disfrutar Un evento como este Poder participar En el Pues estamos muy contentos Y con mucha ilusión Muchas gracias Lino López Y buen viaje de vuelta Gracias a vosotros Vamos a ver si podemos Entrevistar a Azumugurupta Bueno pues Yo Miquel Gracias Esas han sido Las palabras Del entrenador Rival De Lino López Del Uniferrol Que bueno Que tendrá Una cita importante Este fin de semana Próximo En esa Copa Que se estrena En un hito histórico Para Uniferrol Bueno ya tenemos A Azumugurupta Yo Miquel Si estamos con la entrenadora De ahí de Cagipuzco Azumugurupta Bueno Lo primero es Oriónac Lleváis unos cuantos partidos Ganando fuera de casa Perdiendo en casa Había ganas de ganar En el Gasca Supongo ¿no? Si La verdad que Todas las jugadoras Bueno pues tenían Un poco La cosa de Pues dar una alegría La afición Y poder ganar Aquí en el Gasca Otra vez Victoria importante Teniendo en cuenta Que hay parón ¿no? Que os va a permitir Trabajar con más Con más tranquilidad ¿no? Estáis acercándose A los puestos de arriba Si La verdad que Bueno De cara Al partido Dentro de 15 días Pues irte al descanso Habiendo ganado Los dos últimos partidos Pues te da Mucha confianza ¿no? Porque Bueno Llevamos ya un mes Que el equipo Está pudiendo trabajar Y bueno Pues ver que las cosas Mejoran Y los resultados También Pues pienso que es importante Contenta también Por la recuperación De jugadoras ¿no? Yulene que ya lleva Varios partidos Lara González que ha vuelto Y ha hecho Ha tenido buenos minutos también Supongo que contenta también Porque tienes más opciones En la rotación Sí No la verdad es que Bueno pues Yulene Llevaba Desde antes de Navidad Lesionada Poco a poco Se está incorporando Y bueno Ya ha jugado Sus primeros minutos Lara también estuvo Con la lesión de rodilla Pero bueno Lleva ya dos partidos También Muy buenos Y bueno pues Y se trata de ir sumando Y que estemos todas Muchas gracias Azu Y a disfrutar de la victoria Vale gracias Bueno John Miquel No sé si ya No sé si ya tenemos opción De poder recoger Las declaraciones de Lara No sé si Está por ahí Lara John Miquel A ver si puedes conseguir Alguna protagonista más A ver si consigues Alguna jugadora más Sí Lara Está cerca Bueno ya está Bueno ya está John Miquel Con Lara González Una de las protagonistas De este final del partido Y el partido Sobre todo Una crack Estamos con Lara Todo tuyo John Miquel Bueno estamos con Lara González Jugadora ahí De Caliputkua Lara Soriona Por la victoria Un partido Que habéis dominado Por mucho tiempo En el marcador Y que además Ha tenido protagonismo Sobre todo En ese último cuarto Protagonismo personal Bueno sí Yo ya Yo intento siempre Dar el máximo Cuando me dan minutos Y bueno Aprovecharlos como puedo Y qué mejor de esta manera Te has encontrado a gusto En cancha ¿no? Sí bueno No he empezado bien Pero bueno Luego a medida de A favor de mi característica Que es la defensa Ya me he ido encontrando Mucho mejor Y victoria importante ¿no? De cara a ese parón Que va a haber la semana que viene Pues os acercáis más A los puestos de arriba Os acercáis a Ferrol Al que superáis en Araberás Supongo que Trabajaréis con más Tranquilidad estos días Después de haber conseguido La victoria hoy Hombre sí Una victoria siempre Siempre viene bien Y ahora pues Que tal y como estábamos Pues la verdad Que mucho mejor Y bueno Es una manera también De irnos al parón Contentas Y bueno A seguir trabajando Para poder conseguir Entrar a los play-offs Ya la última Empezasteis muy bien En El Gasca Los últimos partidos Estabais teniendo Mejores resultados Fuera que en casa Había ganas ¿no? De sumar victoria a El Gasca Hombre sí Ganar siempre viene bien Y encima pues ante una afición Pues quieras que no Darles también La recompensa a ellos Muchas gracias Lara Y mucha suerte Para la temporada Gracias a vosotros Bueno pues Yo Miquel Esquercasco Ya puedes venir Puedes volver para aquí Para cerrar la emisión Bueno pues esto se ha ido Todo desde El Gasca Con ese marcador final De 86 Y de Caipuzcoa 73 Uniferrol Bueno con el siempre recordatorio Que podemos tener nuevamente Una MVP De jornada aquí En En Lee de Caipuzcoa Nuevamente nadie ha acollado Ha valorado 37 puntos de valoración Espectacular su partido Con 23 puntos Con 9 de 11 En tiros de campo 14 rebotes Y 3 asistencias Realmente Partido completo De la brasileña Nadia Collado Recordemos que el próximo fin de semana Habrá parón liguero Por la participación De la copa Y bueno Volveremos Sin no me equivoco Al 28 de febrero Nuevamente aquí en El Gasca En directo En En Guipuzcoa Sport Televisión Y también en Feb TV Bueno yo Miquel Si un placer Por fin Nos estrenamos también En Guipuzcoa Sport Con la victoria del IDK Y ya tocaba ¿no? Si tocaba La verdad que ha sido Un gran partido El que hemos visto hoy En El Gasca Frente a un equipo Que estaba más arriba De la clasificación Y luego también Pues agradece Estar con los protagonistas Y contar una nueva victoria A todos nuestros Espectadores Bueno pues Nos marchamos Antes Quiero dar las gracias Nuevamente A los técnicos Tanto a Aitor Souto Como a Xavi Oneka Que están aquí Una y otra vez Aguantándonos a nosotros Aguantando Y facilitando Que la retransmisión sea Pues bueno Lo mejor posible Y sobre todo De la calidad Que estamos pudiendo tener En estos últimos partidos Así que Xavi Aitor Esquerricasco Y bueno A todos vosotros Esquerricasco Por haber seguido Con nosotros En este partido Por Feb TV O también por Guipuzco Sport Televisión Nos vemos en unos partidos Aquí en directo En El Gasca Nuevamente En el partido local Del IDK Guipuzcoa Agur 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 Gracias.